Hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas otro día más al canal. Bueno, hoy os voy a hablar sobre mi tratamiento con IPL. Así que nada, si estás interesada, mirando que empezamos. Bueno, habéis sido muchas las que me habéis estado escribiendo, diciendo que os contara mi experiencia con el tratamiento de IPL que he estado haciendo. Y para las que me estéis viendo y no sepáis qué es esto de la IPL, pues bueno, os cuento que IPL es lo mismo que luz pulsada intensa, que es un tipo de láser. La luz pulsada intensa es un tratamiento de fotorrejuvenecimiento de la piel. Por eso se llama luz pulsada intensa, porque lo que hace a través de la luz es reparar el daño que el sol ha ocasionado en nuestra piel, como manchitas, líneas de expresión por deshidratación, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo hace muchísimos años que tengo manchas en la piel. Unas manchas son genética por parte de mi padre y otras manchas son de las locuras que hice joven cuando era jovencita tomando el sol. Otras manchas también como el melasma del labio superior. Yo tengo una artritis reumatoide desde hace, diagnosticada desde hace ya pues muchos años y tomo una medicación que es bastante fuerte y también es fotosensible, con lo cual tengo más riesgo de mancharme con la luz solar. Y bueno, aunque desde hace ya os digo bastantes años me cuido muchísimo del sol y no salgo de casa sin pantalla total, tanto en invierno como en verano, pues la piel, como sabéis, tiene memoria, así que todo lo que hice antes, pues ahí está. Y nada, este verano, pero con mucha diferencia, ha sido el peor de todos de cómo se me ha puesto, de cómo se me pusieron las manchas. Porque normalmente en invierno se me suelen aclarar bastante y en verano, en cuanto me da el sol, aunque vaya totalmente protegida, da igual, se me ponen súper, súper oscuras. Pero como os digo, este año ha sido el peor de todos con diferencia. Estuvimos en Peñíscola, pasando unos días en Castellón y cuando volví a Madrid, bueno, si me hubierais visto, chicas, es que era un monstruo. Porque el melasma estaba súper oscuro y encima se había empezado como a subir hacia arriba y tenía todas las manchitas que tengo en la cara, que son manchitas marrón oscuras, redondas, creo que se llaman lentigos, lentigos o lentigios, una cosa así. Estaban súper, súper oscuras. Tanto que, bueno, estaba muy preocupada porque es que no me podía ni maquillar siquiera porque quedaba aún peor. Así que, bueno, me fui a una clínica que me aconsejaran y me hablaron de la luz pulsada intensa. El doctor que me atendió, el dermatólogo que me atendió, pues me comentó que en mi caso, por ejemplo, el láser no me lo aconsejaba para quitarme las manchas porque podíamos conseguir con el láser un efecto rebote, ya que la artritis reumatoide es una enfermedad del sistema inmune. Entonces, lejos de quitar la mancha, igual lo que podíamos hacer es aumentar esa intensidad de la mancha más. Así que lo que me aconsejaba era luz pulsada intensa, que la diferencia que hay con el láser convencional es que se puede graduar la intensidad de la luz. De hecho, dependiendo de nuestra tonalidad de piel, hay que poner una intensidad u otra. Entonces, bueno, pues nada, yo me comentaron que con unas tres sesiones podríamos ver resultados, así que contraté las tres sesiones y empecé con la primera sesión en el mes de octubre, porque aunque yo esto lo contraté en agosto, pues sabéis que estos tratamientos no se pueden empezar hasta que no llegue el invierno. O sea, estos tratamientos con el sol pues no se pueden hacer. Lo recomendable es hacerlo en los meses de invierno hasta marzo más o menos. Y bueno, pues como os digo, la primera sesión me la hice en el mes de octubre y bueno, el médico me comentó que las manchas eran un tema súper complicado, algo que yo ya sabía y que todas las que tenemos manchas seguro que lo sabemos, que es algo muy complicado, que las manchas no responden igual en cada individuo porque, bueno, pues forman parte de nuestra genética, de nuestro sistema y cada uno pues respondemos de una forma diferente. Hay manchas, bueno, él me comentó que hay manchas que no se pueden eliminar pero que sí se pueden aclarar mucho, corregir mucho y que otras manchas, pues que sí, que se pueden eliminar pero que aunque las elimináramos pues que con el tiempo volverían otra vez a salir porque, bueno, eso es algo que está ahí, forma parte de nuestra genética y que es muy probable que con el tiempo volverán otra vez a salir. Así que, nada, yo como os cuento, la primera sesión me la di en el mes de octubre y la primera sesión fue genial. Estaba súper, súper contenta porque el resultado fue increíble. Se me aclararon muchísimo, muchísimo. Una manchita que tengo aquí en lo alto del tabique, del tabique nasal, prácticamente había desaparecido y esa estaba súper, súper oscura. Porque esto es otra cosa también. Me comentó el dermatólogo que contra más oscura estuviera la mancha se quitaba más rápido porque la luz pulsada intensa actuaba como el láser cuando hacemos una foto de depilación que contra más oscuro es el vello, contra más clara es la piel y más oscuro el vello, más la luz es más fácil que lo vea y lo extraiga. Pues con la mancha pasa lo mismo. Contra más oscurita sea, la luz la capta mucho mejor y la extrae hacia afuera. Así que bueno, yo en la primera sesión os digo que me quedé encantada porque lo que os comento, se me aclararon muchísimo, muchísimo las manchas y yo pensaba, guau, pues si esto es en la primera sesión me quedan dos, las voy a eliminar seguro. Aparte, bueno, después de darme la primera sesión el doctor me vio y me dijo que me quedara muy tranquila porque tenía una pinta maravillosa y que era muy probable que elimináramos las manchas. Y sobre todo el melasma que es lo que más me fastidia de todo. Y bueno, resulta que cuando fui a darme la segunda sesión normalmente, bueno, normalmente no, los espacios entre sesión y sesión de luz pulsada intensa se recomienda que sean entre dos y tres semanas. Así que cuando fui a darme la siguiente sesión que era después de tres semanas, cuando fui ya no estaba el doctor que me atendió porque se había marchado de esa clínica, se había ido a otra clínica y me atendió una doctora. Esto no me gustó mucho pero bueno, pues fue así, no hay de otra. Yo estaba igual confiada pero no sé qué pasó en la segunda sesión que las cosas no fueron bien porque cuando cuando te das la luz pulsada intensa ese día la piel está como irritada, se pone rojita, de hecho cuando terminas que más o menos tardas como unos 20 minutos más o menos, te ponen una máscara que lleva aloe vera entre otras muchas cosas para calmar la piel. Es algo que no duele nada, o sea, no duele en absoluto. Te ponen unas gafitas para proteger los ojos y lo que vas sintiendo el impacto de la luz pero es algo que no duele. La piel se queda, como os digo, un poquito roja, lógicamente, y al día siguiente alrededor de la manchita se crea como una especie de costrita muy finita marrón oscura. La mancha se va poniendo mucho, mucho más oscura, esto es algo normal y al cabo de una semana más o menos, pues se va cayendo esa pequeña y finita costra, es una costra muy, muy finita, como si fuera una pelusita, se va cayendo y la mancha se debe de ir. Pero en mi caso, en la segunda sesión no fue así, sino todo lo contrario, que se pusieron más oscuras, bastante más oscuras con respecto a la primera sesión. O sea, todo lo que había conseguido con la primera sesión de luz pulsada pues no valió para nada porque en la segunda me quedé prácticamente más o menos como cuando empecé con el tratamiento. No tanto, pero poco le faltaba. Así que la verdad es que la decepción fue enorme porque, jolines, no me lo esperaba en absoluto porque me había ido tan bien con la primera sesión y me habían dicho que tenía tan buena pinta pues que me fastidió muchísimo. Es cierto que cuando yo estuve hablando con esta doctora no me dio mucha confianza porque es lo típico que tú notas cuando alguien no está muy seguro haciendo lo que está haciendo y me fastidió ya os digo enormemente. Estuve hablando con ella y ella me dijo que no, que era algo muy raro que es que las manchas también actúan así y el cuerpo no siempre está de la misma manera. Vamos, una explicación que a mí no me valió en absoluto. y bueno me quedaba una última sesión así que yo estaba temblando pregunté en la clínica dónde me lo hice no voy a dar el nombre de la clínica porque muchas me habéis preguntado qué dónde me lo he hecho pero como no es algo que recomendaría tampoco voy a decir en qué clínica me lo hice. Así que bueno yo pregunté por el doctor que me lo hizo la primera vez y me dijeron solamente eso que se había cambiado de clínica que ya no trabajaba allí pero no me dieron más detalles. Así que que nada pues me fui a casa esperando que llegara la siguiente sesión con bastante miedo porque yo decía bueno es que como me di la tercera sesión y me quede peor todavía esto va a ser un fracaso en toda regla y ya os digo que estaba bastante asustada pero bueno estuve leyendo cosas y vi que la luz pulsada intensa no tenía mayores complicaciones entonces dije bueno pues mira voy a probar y nada a ver qué pasa me dieron la tercera sesión y en la tercera sesión pues bueno mejoré bastante la verdad muchísimo mejoré muchísimo me puse bastante contenta porque sí que es verdad que las manchas que tenía se me aclararon mucho 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 pero no se me ha terminado de quitar del todo ni mucho menos de hecho tengo como pequeñas manchitas marrones por esta zona de aquí y por aquí por esta zona de aquí que yo juraría que antes no tenía pero bueno tampoco quiero secarme mucho porque ya estoy tan obsesionada con eso que a veces cuando uno se obsesiona con algo puede que no recuerde pero bueno yo creo que unas manchitas pequeñitas que tengo por aquí no las tenía sí que es verdad que ahora tengo las manchas que tenía como esta de aquí esta que tengo aquí las tengo muchísimo mejor eso es verdad pero el melasma lo tengo exactamente igual o sea el melasma no se me ha eliminado pero absolutamente para nada de hecho la doctora en la última sesión ni siquiera me quería dar con la luz pulsada aquí que no entendía el por qué y ella me dijo no no pues es que no se te va a eliminar y yo dije bueno vamos a ver no se me va a eliminar pero si tú no das con la luz pulsada claro no se me va a eliminar en fin que que no es un tratamiento con el que yo estoy muy contenta pero no creo que sea culpa del tratamiento sino de la persona que me lo ha hecho porque como os comento el primer doctor que me atendió el primer dermatólogo que me atendió sí que estaba súper contenta con la primera sesión de hecho luego investigando es que esta señora no es dermatóloga sino nutricionista o sea que ahí está el problema y bueno pues me quedé tan jorobada porque después de gastarte el dinero ya no solamente por el dinero sino que tus esperanzas están puestas en eliminar esas manchas y claro terminas un tratamiento que también vale un dinero y no ves el resultado que tú querías así que si yo hubiera sabido que el resultado con la IP le hubiera sido este desde luego no me lo hubiera hecho pero bueno he estado buscando al dermatólogo que me atendió la primera vez porque como os digo me gustó bastante y lo he localizado en una clínica que está en la calle Velázquez así que la clínica se llama Zen creo así que bueno ya he estado hablando con él y tengo cita para este martes que cuando vosotros veáis este vídeo yo ya me habré reunido con él más que nada para que me vea y que me asesore que es lo que podemos hacer así que ya os iré contando esta ha sido mi experiencia con la IPL no ha sido como os digo satisfactoria pero ya os comento que más que nada no ha sido satisfactoria no por el tratamiento sino por la persona que me lo ha dado así que bueno ya os comentaré que tal cruzad los dedos chicas por mi por favor que quiero eliminar estas manchas como sean y ya os diré lo que él me comenta lo que me asesora y lo que me haré después que ya os digo algo me haré para terminar de acabar con estas manchitas y nada amores esto ha sido toda mi experiencia os mando un besito muy grande os tendré informada desde luego seguro así que nada un beso para todos y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo chao un besito un besito un besito Gracias.